Amigos, me llamo José Bordazelli, soy el huacharaquero de Javier Álvarez, me decidí por él porque vi en él que tiene las condiciones para ser rey vallenato 2019. Mi nombre es Eliezer, el Cuco Bolaño, conocido como el Cuco Bolaño, y me decidí este año a acompañar a Javier Álvarez en la categoría profesional porque tiene las condiciones para ser rey en el 2019. Para todos los vallenatos me dirijo en este mensaje, soy su representante en el Festival Vallenato y elegí a mi compadre José Bordazelli y a Eliezer Bolaño en la caja. Este es mi conjunto, los espero en la Plaza Alfonso López, vamos con todo. ¡Gracias!